David Belancor, Míster del Sicar Lanzas de Ciudad de Arrecife, bueno, paso importante, golpe de autoridad en el día de hoy, victoria, que era lo que se buscaba, ganar y luego la verá, ha salido todo. Sí, hoy era el día, hoy era el día de ganar a Porriño, sobre todo los goles eran muy importantes, el gol a verás, allí habíamos perdido de tres y no quería que eso pesara, al principio del partido es verdad que entramos un poquillo frías, no sé si la palabra es nerviosa, pero sí que el trabajo en defensa y la subida de balón la mejoramos con el transcurso del partido y hoy nos llevamos esos dos puntos, estar un poquillo más arriba de la segunda plaza y de la tercera plaza, perdón, y estar pues ahí soñando que Cleva pueda pinchar y meterlo. Bueno, comentaba el míster del Porriño que la clave ha estado en la defensa del San Sobrero, que ha sido muy roposa y que no lo ha podido superar. Sí, la primera parte quizás eso era, lo que hablábamos en la previa, los uno para uno, sobre todo de Casasola y de Marta, pues eran muy muy directos, nos costó, sobre todo porque no íbamos a las ayudas desde el principio, es verdad que con el paso del partido ya estuvimos muchas más cerradas de esos uno para uno, sobre todo en la zona lateral y pudimos robar muchos contraataques con impares que habíamos trabajado esta semana, entonces creo que sí, que fue eso, cerrar la defensa atrás, inexistente lanzamiento exterior, pues casi que nos benefició. Bueno, y luego la segunda parte que comienza muy bien, creo que fue un 3-0, donde ya se distancian y luego ya fue ir abriendo poco a poco el marcador. Sí, empezamos enchufadas, es súper importante la segunda parte empezar dura, ellos pues empezaron a probar cosillas, ¿no? Defensa arriba, ataque sin pivote, las seis jugadoras fuera, jugaron también 7-6, entonces hay veces que cuando prueba quizás no sale del todo bien porque no es lo cotidiano, ¿no? Creo que a portería vacía encajamos, metimos cuatro goles, entonces el trabajo de las chicas fue hoy espectacular y hoy se ve esto, pero la semana ha sido muy muy buena de trabajo, de unión y sobre todo sabían que este partido era claro. Bueno, no has podido contar hoy con Gema, hemos visto a Bruna tanto en el extremo, luego también de central, pero sobre todo en defensa de extremo, ocupando esa posición de Gema. Sí, es un poco difícil ahora, ¿no? Hoy solo teníamos a Bruna de zurda, entonces, bueno, perdías un poco el puesto de lateral derecho, sobre todo las trayectorias, es verdad que hoy Dani estuvo espectacular, tanto en ataque como en defensa, pero sí es verdad que perdemos ese plus un poco, ¿no? De finalizar con dos zurdas pues bastante potentes, hoy pretendimos eso, perder un poco el lateral derecho en el sentido de perder la zurda y ganarla de finalizadora. La primera parte quizás no estuvo de todo bien, pero creo que la segunda encajó buenos goles con poco espacio, entonces eso es lo bueno, que la defensa no se cierre antes de ver una diestra en la esquina, ¿no? Entonces, bueno, bien. Bueno, los pies en el suelo porque ahora toca salud, hay que sacar los dos puntos y luego toca león, pero los pies en el suelo, hay que sacar el fin de semana, pero ya el lunes con el mono otra vez de trabajo. Sí, creo que el equipo este ha cambiado muchísimo, ¿no? La primera parte de la temporada con cómo estamos ahora. Creo que la garra y el derroche físico y mental, sobre todo, de las chicas está siendo muy bueno. Hoy nos quitamos un peso de arriba, es verdad que no nos podemos relajar porque hemos pegado de ello en otros partidos, nos queda salud, descansar mañana domingo y creo que el lunes también vamos a tener un pequeño descanso y toca trabajar muy bien salud, volver a ganar goles, toca ir a León, creo que va a ser una final por la segunda plaza y toca, pues, son finales, como les decía hoy, el partido es muy importante, pero es un partido más, no podemos ni pinchar, ni este ni el siguiente. Entonces, bueno, felicitar a las chicas, a todo el público, a toda la base y vamos a seguir creyendo en ellas. ¡Gracias!